Estamos en un modelo donde lo que predomina es aplicaciones gratuitas, aplicaciones que a veces sirven para fidelizar a un cliente, que a veces sirven para, por ejemplo, la app de Movistar de Mistura, pues sirve para dar valor a un patrocinio que ya están haciendo de un evento donde tienes información de lo que te vas a encontrar en Mistura. Ya no es la idea de hacer una aplicación para ganar dinero, ya es la idea de hacer una aplicación para dar un servicio en un momento concreto a algo concreto. Ese tipo de aplicaciones son las que están apareciendo ahora y la otra gran diferencia es que están apareciendo ya sectores profesionales concretos. El mundo de educación, aplicaciones para niños, mundo de la medicina, son sectores más concretos, más específicos y aparece entonces el reto profesional, que es desde un entorno profesional para qué puede servir la app. Entonces hemos pasado de ese entorno que era un poco más masivo, de aplicaciones para música, aplicaciones para redes sociales, aplicaciones... Entonces eso ya es como que estaba muy de moda, pero ya se ha sobresaturado y ya están los grandes para encontrar más oportunidades concretas de sectores concretos. Una gran tendencia, por ejemplo, ahora es el tema de los taxis. Pues claramente hay un colectivo, que es el taxista, que prefiere frente a tener una operadora de teléfono un servicio de aplicación que le está atrayendo clientes, los está geoposicionando, los está enviando y con unos costes mucho más baratos. Pues de repente todos los países donde se están instaurando las aplicaciones de taxis arrasan. Ahora mismo la gran tendencia macro como negocio y tal, que tiene que ver mucho con lo que dices, es el tema del hardware, de apps conectadas a cosas. Esto que llevo aquí, que es una pulsera de Nike, está conectada a una aplicación de Nike Fuel y que me está midiendo en mi aplicación en tiempo real cuánto me he movido hoy, cómo voy con respecto a mis objetivos, cuántas calorías he quemado, retos... La gran tendencia es que la aplicación es gratuita, pero la pulsera no es gratuita. Y esto cada vez, pues desde zapatillas que están conectadas con una aplicación, hasta ropa que está conectada, hasta una lavadora que está conectada, luces en la casa. Hay cada vez más empresas que están haciendo para que tú puedas hacer domótica en tu casa y puedas manejar pequeños electrodomésticos con aplicaciones. A nivel tendencia de negocio, ya no es buscar el negocio en la aplicación, sino buscar el negocio en lo físico, en que esta aplicación va asociada a la pulsera. Eso es lo que se está viviendo ahora. Si buscas mucha gente, debería ser Android. Android a nivel global, universal, tiene mucho más porcentaje que iOS. Si tu aplicación va fomentada o va pensada en que se va a ganar dinero no porque haya mucha gente que la use, sino porque paguen por ella, claramente, por desgracia, solo deberías irte o deberías centrarte tu estrategia en iOS. Porque iOS sigue teniendo comparativamente muchos mejores porcentajes de pago. Gente dispuesta a pagar por una aplicación. En Android hay muy pocos case studies de gente que gane dinero con la descarga de iOS. Pero, sin embargo, si tu modelo es venta de publicidad, si tu modelo es freemium, seguramente Android tiene mucho más volumen. Aparecen nuevos players que son súper importantes, que están haciendo las cosas muy bien, que tienen grandes ventajas. BlackBerry no está muerto, sigue vivo. Windows Phone aparece con fuerza y está cada vez haciendo las cosas mejor. Y, de repente, puedes aprovechar nichos que son mercados emergentes donde vas a competir con muchas menos aplicaciones y, a lo mejor, tu aplicación va a tener mucho sentido. A veces deberías plantearte de que, vale, sí, en Android te la puedes cargar mucha gente, pero también estás compitiendo con un millón y medio de aplicaciones. A lo mejor te metes en otro mercado como Windows Phone y estás compitiendo con 400.000. Y, de repente, ahí, aunque el mercado sea menor, tienes más capacidades porque Windows Phone te pueden ayudar a hacerlo. Entonces, tienes que encontrar, más o menos, salirte de lo evidente. Para mí, la decisión es dependiendo de qué de original va a ser tu idea. Y me explico. Si tu idea, pensamiento origen, no originalidad de diferencia, sino pensamiento origen de la idea nacido para ser algo que viva en el mobile, porque si ha nacido así y va a ser usado para que utilice el giroscopio, para que utilice el acelerómetro, para que utilice la cámara de fotos, para que utilice servicios de geoposicionamiento, para que utilice el sistema táctil... Si va a sacar provecho a tu dispositivo, deberías ser nativo lo que hagas, porque el código nativo va a sacar mucho más provecho a las capacidades del teléfono. Si no vas a hacer nada de eso, y tu aplicación, cuando la ves, dicen ¿qué está utilizando? ¿Utiliza cámara? No. ¿Utiliza giroscopio? No. ¿Utiliza geoposicionamiento? No. Pues no tiene ningún sentido que lo hagas en nativo. Seguramente una web app HTML5 responde a todo lo que necesitas.